Agencia de Publicidad y Servicios Virtuales Mijutiapa.com te ofrece Curso de modelaje para niñas y señoritas Todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía Y de 14 horas a 16 horas Inscríbete ya Cupo Limitado Para más información visita nuestras oficinas en la Academia Superior de Computación Jutiapa Y aprovecha Esta gran oportunidad El curso será impartido por Caterina Asmitia Ex reina departamental Jutiapa 2010 Una digna representante de la belleza de Jutiapa Inscríbete ya Llámanos al 7 8 44 45 69 Mijutiapa.com Información global de la cuna del sol Hola amigos de Mijutiapa.com Mi nombre es Silvia Vega y soy la nueva presentadora de eventos especiales que ocurren en el departamento de Jutiapa Y el día de hoy nos venimos al bello municipio de Quesada en donde se está llevando a cabo una tarde cultural realizada por el colegio Educare Si usted no se quiere perder todo lo que acontece en este evento no se separe de Mijutiapa.com Información global de la cuna del sol Mijutiapa.com Mijutiapa.com Llamamos en estos momentos a Dayarling Araceli Villanueva Virula Mijutiapa.com Mijutiapa.com ¡Gracias! Amigos de Mijutiapa.com, seguimos con más y estamos con el director del Colegio Educare. Profe, ¿cuál es su nombre? Cendres Soto Vásquez, para servirle. Profe, cuéntenos un poco sobre la actividad que están realizando el día de hoy. Sí, déjeme contarle que como tratar de innovar este 15 de septiembre, por parte de nuestro coordinador técnico iniciamos algo que se le llama las tardes cívicas. Entonces, toda esta semana vamos a tener actos cívicos hasta el 14 de septiembre. Muy bien, profe, muchas gracias. Un saludo que le quieren enviar a las personas que nos ven por medio de Mijutiapa.com. Sí, un saludo a todas las personas que nos ven por medio de Mijutiapa.com. Es una página muy buena y que sigan ahí accesándola. Gracias. La bandera del colegio le será entregada en el del primario a Wilson Escuerdos Osorio. Y del nivel básico, Aglendi Rubí, Quiñones Ávila. Escoltas, nivel primario, Milred Betzabegri Calva Ochoa y Katherine Michelle Peña Muglia. Ciclo básico, Alan Cajas Vásquez y Brian Emerson Ruiz Hernández. Se hará ahora la entrega de las banderas de cada república de Centroamérica en el ciclo básico. Bandera de El Salvador le será entregada a Luz María Hernández Marroquín. Bandera de El Salvador le será entregada a Luz María Hernández Marroquín. Nicaragua, Wagner Estevin Flores Serrano. Costa Rica, Kelly Maribel Rueda Arana. Amigos de Mijutiapa.com, seguimos con más y estamos con el supervisor de educación. Licenciado, ¿cuál es su nombre? Daniel Arturo Quiñones Soto. Muy bien. Licenciado, cuéntenos un poco sobre las actividades que se están realizando el día de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecerles por esta oportunidad que nos están dando para poder proyectar a nivel departamental todas las actividades que se están llevando a cabo acá en este municipio con celebrar el 191 aniversario de Independencia Patria. Arrancamos el día 24 de agosto con el concurso de gimnasias rítmicas. La semana pasada, pues, a partir del 3 al 6 de septiembre tuvimos concurso de dibujo, declamación, ortografía, caligrafía. Y el día de hoy arrancamos con las tardes culturales con todos los establecimientos educativos del casco urbano. Lo hacemos para que los establecimientos educativos también den a conocer todas las actividades que han realizado durante este año y darlas a conocer a nivel municipal a través de los padres de familia. Son actos culturales y cívicos que vienen a engrandecernos también y sentirle más amor a nuestra patria en Guatemala. Muy bien, profe, un saludo que quieran mandar a las personas que nos ven por medio de Mijutiapa.com. Agradecerles, muchas gracias. Felicitarles también por la cobertura que han estado teniendo acá en nuestro municipio porque he visto que han venido a poder dar a conocer todas estas actividades. Esto también es coordinado con la Dirección Departamental de Educación que está dirigida a través del licenciado Roberto René Salguero y Salguero y también de parte del Departamento Técnico Pedagógico y lo hacemos con mucho gusto para que Jutiapa se sienta y nos sintamos orgullosos de ser unos verdaderos guatemaltecos. ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los televidentes de Mijutiapa.com y los que están allá en Estados Unidos, fuera de nuestras fronteras, que se vengan para acá a Quesada, Jutiapa, porque aquí está bien bonito, va a estar bien alegre estos días. Gracias. Amigos de Mijutiapa.com ya le llevamos lo acontecido en la tarde cultural aquí en el bello municipio de Quesada. Síganos siempre en Mijutiapa.com. Globaliza tu empresa o negocio. Agencia de publicidad y servicios virtuales en Mijutiapa.com te ofrece Creación de páginas web con diseño personalizado y profesional. Servicio técnico, cursos de modelaje para niñas, cobertura de eventos especiales, producción de audio y video y los cursos en línea de Academia Superior de Computación. Academia Superior de Computación. Contáctanos para más información de nuestros servicios al teléfono 7844-4569. Mijutiapa.com, información global de la Cuna del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!